Usuarios de una EPS de Barranca Bermeja denuncian la espera que deben tener para reclamar medicamentos. Aseguran que para recibir atención pasan más de tres horas, mientras tanto las largas filas son bajo el sol, provocando así aglomeraciones buscando donde refugiarse. Me parece el colmo que uno tenga que hacer fila durante tres horas, estar de pie en un calor, en un sol como el que hace acá en Barranca, esperando ser atendido para que nos entreguen medicamentos. Me parece el colmo, es mucho tiempo. Está bien que uno tenga que tener paciencia, que las cosas se demoran, pero es demasiado tiempo. Prácticamente tres horas estuve yo hoy, esta tarde, esperando que me atendieran y me entregaran unos medicamentos que necesitaba para mi mamá. La mujer asegura que la EPS debería tener mejor atención a los usuarios e implementar los protocolos de bioseguridad con el fin de evitar las aglomeraciones para que de esa manera se eviten contagios. Habíamos muchos más que estábamos desde la una y media haciendo cola para que nos entregaran los medicamentos y nos dieron las tres y media, casi las cuatro de la tarde para que nos atendieran. La verdad no es justo, no es justo y no es bueno porque se supone que estamos tratando de no hacer aglomeraciones ni nada de eso. Los usuarios piden que se tomen los correctivos necesarios y esperan que se pueda mejorar la atención para que de esta manera se reduza. Se busca el riesgo de las personas que deben esperar para recibir los medicamentos.